saludos amigos de youtube como carros o carpas es un canal de carros de diversos carros te traemos estos hermosos buses recién importados de corea los dos son marca kia como puedes ver en el vídeo la condición de cada uno es impecable están en una super condición año 2008 los dos son de 6 velocidades motor 425 listos para trabajar ideales para excursiones o viajes largos su capacidad es de 45 pasajeros todos los impuestos están pagados y matriculados las placas están en proceso de emisión para contacto con el dueño llamar al 504 99 55 0509 suscríbete a nuestro canal uno o dos carros por semana estaremos subiendo carros de varias marcas y a buen precio y lo mejor de todo es que negocia directamente con los dueños comparte nuestros vídeos con amigos y familiares ellos te lo agradecerán manita arriba gracias no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.